Es importante la política, pero no se compara cuando vemos el rostro humano detrás de las cifras. Este virus ha demostrado que no discrimina, que también mata a personas sin enfermedades preexistentes. Es decir, hay víctimas que están sanas. Y esta es la historia de una joven de 20 años y un padre mexicano en California. Su esposa está grave y no sabe que él ya perdió la batalla. Francisco Fajardo habló con la familia. Nos dieron la llamada que su corazón no aguantó, aunque pudieron. Recibió la noticia junto a sus cuatro hermanos, solos, sin poder salir de casa. Estaba muy mal, había pegado otro tipo de infección. Y sus órganos estaban fallando, su corazón estaba latiendo muy alto. Candelario Suárez, su padre, murió de la noche a la mañana en el Hospital Kaiser Permanente, en la ciudad de Santa Clara, en California. Tenía 55 años y gozaba de buena salud, pero al igual que su esposa, dio positivo al COVID-19. Los doctores nos decían, tu papá está muy sano, tienes todos tus órganos muy buenos, le chequeamos cada día la sangre. Pero la lista no para ahí. En Riverside, California, esta joven de 20 años, que tampoco tenía condiciones médicas preexistentes, murió por coronavirus. Estudiaba enfermería y trabajaba como asistente en un centro médico donde se investiga un brote de al menos 30 casos. Tanto en el caso de Valeria como en el de Candelario, sus familiares no anticipaban la tragedia. Silvia, la esposa de Candelario, aún se mantiene conectada a un respirador. Sus hijos no le han dicho que su esposo ya perdió la batalla. Pues rezando, siempre pensando en ella, ella es alguien muy fuerte. Ahí está el reporte de Francisco Fajardo, doloroso de verdad.